Este establecimiento elegante y confortable se encuentra a sólo 80 metros del emblemático Paseo de Gracia. Ofrece habitaciones luminosas con aire acondicionado, televisión de pantalla plana, reproductor de DVD, conexión wifi gratuita y baño privado. Las habitaciones del Cuart Primera, situado en un edificio centenario reformado, tienen una decoración elegante y moderna. Además, muchas también disponen de balcón. Las zonas comunes incluyen una cocina completamente equipada y una zona de comedor compartida. Todas las habitaciones cuentan con una nevera privada. El establecimiento también dispone de una zona de salón acogedora con una pequeña biblioteca. Además, ofrece servicio de lavandería. Las zonas comunes ofrecen vistas a la Pedrera de Gaudí, que se encuentra a 2 minutos a pie. El Barrio Bohemio de Gracia está a 5 minutos a pie, mientras que la Sagrada Familia y la Plaza Cataluña se encuentran a 15 minutos a pie. El Cuart Primera está a 2 minutos a pie de la estación de Metro de Diagonal. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com.